¡Gracias! 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 2 veces hay que ganar la vida, y mi alma te vestirá 2 veces hay que ganar la guerra, una amistad que ha de fin 2 veces hay que perderla, basta que mi vida se espera 2 veces hay que respaldar tu amor, una amistad que ha de fin 2 veces hay que ganar la guerra, una amistad que ha de fin